Bueno mis amigos, primeramente déjame decirles una de las cosas. Ustedes saben claramente que en este mundo, la gente que está enferma, hay ocasiones que los nuevos enfermos se quieren morir. Y se mueren, porque se quieren morir. No comen, no hacen las cosas adecuadas para vivir. En este caso, aquí vemos, aquí el amigo, tiene todos los deseos de seguir viviendo, de seguir echándole ganas. Es por eso de que la unidad, la unión de la familia, está presente aquí. Yo de este uno, desde el Periódico La Voz, acuérdense, hacer algo por alguien, alguien se lo paga. Saludos a todos y fuertes. De este uno, desde el Periódico La Voz, gracias mis amigos.